Era una metáfora de la aventura Que en el diccionario no se puede hallar Ustedes saben que La mayoría del público que sigue el programa Saben que yo tengo a Lola Y que va a cumplir 6 años Lola es una chihuahua Y es increíble Y he hablado mucho de ella Es increíble como Hay varias editoriales ya Que están subidas al canal del Youtube Que ustedes las pueden volver a escuchar Donde yo cuento el milagro De lo que Lola ha significado para mi vida Y de lo que significa hoy por hoy Era la ternura Y es la ternura que nos hace falta cada día más Es un amor eterno Es un amor incondicional Es un amor verdadero Y digo que allí habita Dios Como arquitecto y diseñador del universo El creador de todas las cosas Porque es la obra de sus manos Es su creación Cuando Lola llegó a mi vida Yo dije No, para qué quiero un perro Si no lo necesito Y me dijo Me dijeron Tenga los 5 días Y después Si no La devuelve Y vino por 5 días Y cumplió 5 años Y es parte de mi vida Con ella voy al restaurante Voy al banco Voy a todos lados Salgo a navegar Va en el bote Anda en bote Anda en auto Va al restaurante Va al supermercado Va a la farmacia Hasta el hospital Y se convirtió Somos Uña y mugre Como dice el dicho Y Llegan a nuestra vida Y cumplen un propósito Sin lugar a dudas ¿No? Y esa es la La belleza de la vida La sensibilidad Que no tenemos que perder nunca Y Un amigo mío Cuando vino De Argentina A visitarme Y en el mismo día Que Lola Llegaba A mi vida A mi casa Mi amigo Se regresaba a Argentina Y me acuerdo Que él La acarició Era chiquitita Aunque no creció mucho Porque chiquitita Y le Posó su mano En la cabeza De Lola Y me miró A los ojos A mí Y me dijo Este Ella vino Ella vino Ella vino Para cambiar Tu configuración Mental Ella vino Para cambiar Tu configuración Espiritual Y créame Que cambió Mi configuración Interna Y mi configuración Mental Aprendí Y sigo Aprendiendo De ese pequeño Animalito Tan chiquito Pero tan Inteligente Que con Su gesto Y su mirada Ella conoce Los tonos De mi voz Y conoce Cada paso Me escanea Las 24 horas Que bueno Que bueno Porque es como Dice esta canción Era nuestro perro Y era la ternura Que nos hace falta Cada día más Era una metáfora De la aventura Que en el Diccionario No se puede Hallar Que bueno ¿No? Muchas gracias A las emisoras Que toman Nuestra señal En la provincia De Río Negro Gracias a 93.1 FM Gracias a La provincia De San Luis En 94.1 FM Caranday En la provincia De Buenos Aires En la señal Ad Gente Desde www.radiosaj.com.ar En la provincia De Río Negro En San Antonio Oeste Desde www.radiodelacosta.com En el Golfo En el Golfo De San Matías En Tierra del Fuego Allá en esa bella Ciudad de Río Grande En Tierra del Fuego Islas del Atlántico Sur www.satelliterradio.info Y en Altagracia En 106.5 FM Vibra En Altagracia En la provincia De Córdoba Se acuerdan Se acuerdan de esta canción Se acuerdan de esta canción Del Grupo Ava Claro que sí Claro que sí Ustedes las deben de recordar Perfectamente A esta canción Puedes escuchar Fernando Me recuerda tiempo atrás Estrellas y una noche allá En la lumbre azul Fernando Tarareabas tu canción Con ese suave guitar real Y yo podía escuchar Esos tambores Con un sordo redoblar Se acercaban más Fernando Y el momento que pasaba Parecía eternidad Y sentí temor Fernando Por la vida y juventud Nadie pensaba en morir Y no siento hoy vergüenza Al confesar Que tuve ganas De llorar A ver si lo podemos ubicar Pero en español A esa canción Con el Grupo Ava Puedes escuchar Fernando Me recuerda tiempo atrás Estrellas y una noche allá En la lumbre azul Fernando Tarareabas tu canción Y yo podía escuchar Esos tambores con un sordo redoblar Y no se acercaban Y no se acercaban más Fernando Y el momento que pasaba Y el momento que pasaba Parecía eternidad Y sentí temor Fernando Por la vida y juventud Nadie pensaba en morir Y no siento hoy vergüenza Confesar que tuve ganas de llorar Algo había alrededor Algo había alrededor Quizá De claridad Fernando Que brillaba por nosotros dos En proyección Fernando No pensábamos más Muchas gracias Julio Julio César Montarón De la señal Ad Gentes Hermoso cierre Carlos Y con él había una pasión Doy gracias a Dios Por el don de tu amistad Si durmía el tambor Fernando Pareciera que fue ayer Que lo vivimos tú y yo Y en tus ojos La vida se sostiene por instante Y un instante Es el milagro de existir Siempre les dije no Yo siempre les hablo Desde mi realidad Un abrazo grande para todos Y cada uno de ustedes Que tengan la fortaleza De continuar La paciencia De intentarlo otra vez Cuando algo resulte mal Que tengas la facultad De ver belleza Donde otros no la pueden ver Que tengas siempre La esperanza De un sueño nuevo Y que la persistencia Para cumplirlo Además que tengas La ocasión de ofrecer Y compartir Viviendo En el día a día De hoy La sabiduría De saber esperar Lo mejor de la vida Abrazo grande amigos Con Dios Con Dios me voy Pero con Dios Lo veo Fernando Por la vida y juventud Nadie pensaba en morir Y no siento vergüenza Con pesar que tuve ganas De llorar Algo había de rededor Quizá De claridad Fernando Que brillaba Por nosotros Dos En proyección Fernando No pensábamos Jamás perder Ni echar atrás Si tuvieran Que volverlo a hacer Lo haría ya Fernando Hola Carlito Buenas noches Es cierto Todo lo que estás diciendo Te estoy escuchando Un poquito tarde Porque Vos sos de Argentina Y Y sabes como es la cosa En Argentina Llegaron muchos europeos A España Italia Y la mezcla Con el indígena Que tengo sangre También de esa O tenemos Dio unos jugadores Espectaculares Como Messi Como Maradona Que es lo que estamos Diciendo siempre Y la otra Militar Corrupta Los delincuentes Los Macri Los Fernández Y todas esas hierbas Que es por lo que está Sufriendo el país Y nadie De los que escuchamos Es ajeno a la realidad Y por ahí Nos distensionamos Un poquito Con el fútbol Y nos venden Como el 78 Nos venden Imágenes Que Que no son Pero la música Te llena Las cosas Siguen pasando Seguimos viviendo Estamos en Argentina A donde tenemos Grandes jugadores Que van a mostrar Muchas cosas Y tenemos Toda la otra parte Que son los corruptos Que se llenan la boca Como dijo Ese infeliz Que habló el otro día De que La Quilme Tenía un superáver O algo parecido Del 10% Y que habló De Branca Que también El Fernet Y que es La gente Y las industrias Que no hacen caso Que no hacen caso Y de ahí Está la inflación Dijo Fernández Imposible Te cobran Para salir De Argentina Te cobran Cuando te mandan Un peso Del exterior Que no sirve Obviamente Porque el impuesto Te lo lleva Delincuente Corrupto Pero bueno Nos queda la otra mitad El fútbol Y por eso Te corté esta noche Media hora Una hora Felicidades Buen fin de semana Chau amigo Puedes escuchar Fernando Me recuerda Tiempo atrás Estrelias Y una noche A ver En la lombra Y sentí temor Fernando Por la vida Y juventud Nadie pensaba En morir Y no siento Si tuviera Si tuviera que volverlo a hacer Lo haría ya Fernando Si tuviera que volverlo a hacer Lo haría ya Fernando Si tuviera que volverlo a hacer ¿Puedo verlo a hacer ? No 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 ¡Gracias!